Voy retomando mi trono los militantes de esta zona Cuenta las horas porque el retorno de mis tropas Micrófono en acción, la operación, la comando Yo con mis japones, todos se creen a japones Mientras yo tengo mis conexiones Hablando por el teléfono, yo no estoy solo Tengo mis hombres 24 horas al día 7 días en la semana, 3 de 12 se da 5 días al año Esto es un pacto a muerte, espero que no te sueltes de mi soga Echa tu hora, echa tu hora Esta es mi condena, dolor de galástico furioso Con ojos de odio, penoso acontecimiento En la selva de cemento En mi papel está escrito nuestro destino Delatando al anticristo Jesús ¿Qué pasa? Aquí no estás conmigo Entrego mi alma al mal Ya no puedo escapar de esta ciudad Con ojos de odio Entrego mi alma al mal Ya no puedo escapar de esta ciudad Con ojos de odio Entrego mi alma al mal Ya no puedo escapar de esta ciudad Con ojos de odio Y tú lo sabes y yo lo sé Que en este juego solo entra el conmente Con ojos de odio Con ojos de odio Eso es eso Pero no puedo escapar de esta ciudad Con ojos de odio Muchas veces Pero no puede escapar de esta ciudad Concordamiento batido Con ojos de odio Y tú y tú Y tú yú 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 ¡Suscríbete al canal!